Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya es fin de semana Y me pienso divertir Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya es fin de semana Y me pienso divertir El viernes me desvelo Y el sábado también Y el domingo me enredo Con quien me quiera bien El viernes me desvelo Y el sábado también Y el sábado también